Hola, ¿cómo estás? ¿Te gustan los ángeles? Mi nombre es Ana Cecilia Cartagena y estoy aquí para enseñarte todo lo que está relacionado con los ángeles. Entonces, quiero decirte que los ángeles son portadores de amor y de paz para la tierra. ¿Qué hacen los ángeles? Que nosotros subamos la vibración para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir tranquilos y vivamos en plenitud en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos conectarnos con ellos? Primero que todo, no tengas miedo, no pasa nada. ¿Qué es? Es simplemente el lenguaje del amor, de la armonía y del equilibrio. Los ángeles trabajan con todas las religiones, con todas las creencias y por eso es que no hay ningún conflicto frente a esto. Entonces, no tengas miedo en unirte todos los días con ellos. Simplemente llámalos porque para ellos es importante el libre albedrido. Están con nosotros si nosotros los llamamos, si no, no. Entonces, si quieres comenzar a trabajar con ellos es muy fácil. Simplemente es una oración y decir, ángeles, acompáñame en el día de hoy, acompáñame en mi trabajo, en mi hogar, con mi familia, en cada pensamiento que tenga. Es muy fácil, es instantáneo. Ellos inmediatamente están con nosotros. Simplemente ten fe, ten confianza, que ellos te rodean. Además, quiero decirte que los ángeles lo que nos ayudan es a perdonar, a soltar y a trascender cualquier situación de nuestra vida. ¿Qué pasa con ellos? Ellos nos ayudan y nos permite salirnos de conflictos que podemos tener a diario, problemas con la pareja, en el trabajo, con los amigos y nos permiten de alguna manera no enfrascarnos en situaciones o en problemas, sino entender que todo problema que podamos tener en la vida es una oportunidad y no solo es una oportunidad, sino que también es un aprendizaje que nos permite evolucionar en este campo terrenal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando tengamos un conflicto, ángeles, muéstrame lo que mis ojos no ven. Permíteme soltar, permíteme perdonar esta situación. Y ellos lo que van a hacer es subir tu vibración, tu frecuencia e inmediatamente vas a soltar, vas a perdonar y vas a trascender y seguir con tu vida. Y no enfrascándote en problemas 100 años de un solo conflicto y una sola situación. Entonces, recuerda que estamos aquí en este plano para evolucionar, tanto a nivel espiritual, tanto a nivel físico, para que vivamos de una mejor manera. Entonces, te invito para que todos los días los llames, para que todos los días te acompañen. Es muy fácil y totalmente instantáneo. Ellos están esperándonos porque hay muchos ángeles que quieren trabajar con nosotros, pero si no los llamamos, ellos no están. Entonces, recuerda que están los ángeles, están los arcángeles y que nos van a aportar muchísimas vibraciones de amor. Entonces, te acompaño para que me sigan mis redes sociales, 7olas-bajo en Instagram, para que aprendas sobre todo este mundo angelical.